En dos variantes distintas estalló esta semana el salario Gait, disparado por el presidente Milay con una furia de tweets, como es habitual en su manera de comunicación política y de comunicación a la sociedad, a usted. Y disparado previamente en el Congreso de la Nación, donde parece que también hubo un pequeño detalle olvidado por dos dirigentes del riñón-riñón del presidente Milay, Martín Menem, el riojano que dirige la Cámara de Diputados, y Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta de la Nación, virtual presidenta del Senado. Ordenó el presidente Milay retrotraer los aumentos que habían autorizado por esa paritaria que incluía a los trabajadores del Congreso. Martín Menem aceptó Gustoso y Victoria Villarruel no lo rechazó ilímine, no lo desplantó, pero no lo hizo. No aceptó la invitación vía Twitter del presidente. El presidente ordenando vía Twitter a la vicepresidente que retrotraiga una decisión suya, firmada por ella, y ella... Iba a decir desacatándola, pero claro, desacatar implicaría que fuese una orden, no lo fue, fue una expresión política del presidente, esto tiene que deshacerse, y Victoria Villarruel entendió que no debía deshacerse. Y estamos hablando del presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación. Raro, curioso, que una interferencia tan gruesa entre las dos máximas autoridades del país no haya sido apuntada por los comentaristas de la realidad, y por lo tanto lo traemos nosotros, porque va a tener relación con algo, a nuestro criterio, que iba a pasar después. Porque un poquito después, unos días después, se le corrió el telón a una decisión que ya no había tomado Martín Menem ni Victoria Villarruel, sino que había tomado el propio presidente de la Nación, firmando un decreto, extendiendo el aumento a la planta política, en realidad extendiendo el aumento a los trabajadores de Casa Rosada, a los funcionarios de Casa Rosada. Primera cuestión es que los trabajadores de Casa Rosada tienen unos líderes sindicales fenomenales, les consiguieron 48 puntos a los trabajadores en tres meses, cosa que es un privilegio hoy para casi todas las ramas económicas privadas del país. Estatales, que es prácticamente el demonio para el presidente de la Nación, trabajador público de un Estado criminal, solo por usar su propia terminología, y a la que los líderes sindicales, o vaya a saber quién, consigue un aumento del 48%. Pero no solo eso, sino que además ocurrió lo que todos sabemos con la extensión de ese 48% a unos 50 funcionarios de La Rosada que no se dieron cuenta en su home banking que habían sido beneficiados por un aumento del 50% casi de sus ingresos, cosa que cualquier hijo de vecino, usted de aquel lado, yo o cualquiera, notaríamos al instante. No solo eso, sino que el hecho disparó una arremetida del presidente contra su antecesora, no inmediata, pero antecesora al fin, Cristina Fernández, que de alguna manera aprovechó el momento, la ocasión, y se sirvió. También vía Twitter, pues tampoco es una fanática de enfrentar a periodistas que no le van a preguntar lo que ella quiere. Igual que el presidente Javier Milei, ¿no? Pasó el fuego artificial de me dijiste, te dijo, la pimpineleada, como escuché por ahí también, de una manera risueña, para definirlo de una manera risueña, un hecho que no es menor. No es menor porque vive el presidente de la nación pidiéndole a usted un esfuerzo. Vive pidiendo sensibilidad ante el ajuste, que la motosierra viene y viene para todos, más aún, que empieza y termina en la clase política. No solo no empezó ni terminó en la clase política, sino que se escabulló entre los recovecos del poder y consiguió ni más ni menos que la firma del presidente de la nación. Un escándalo porque, como es cierto que todos los antecesores de Javier pudieron haber hecho lo mismo, es el propio Javier el que viene con la motosierra y pide un sacrificio. Por lo tanto, hay como un nivel de exigencia aún mayor a este presidente que al resto. pasó también el episodio y ahí está el detalle en el que me quisiera entretener un minutito para referirme a lo anterior, a lo que había pasado antes, porque en el medio del aluvión en que el presidente se peleaba con su antecesora Cristina Fernández, que decía que el decreto era de ella, que contestaba, que despidió al secretario de trabajo, que pobre, justo estaba ahí y se le dio el telegrama de despido como para adesentar la presentación de un escándalo que si no no iba a tener manera de pararlo. Sino que el presidente lee una arremetida hacia legisladores de La Libertad Avanza. ¿Diputados o senadores? Senadores. En la Cámara que debe conducir Victoria Villarruel, la misma que se había arrestido y se resistió y no lo hizo con aplicar la medida retroactiva de eliminar el aumento del 30% porque también la habían pescado. ¿Fue eso un pase de facturas? del presidente al vicepresidente a la vicepresidente o vicepresidenta como más le guste. Y en el medio de esto ahí está miren y en el medio de esto porque en la revoleada de mi ley fuego amigo podríamos definir cayó quien es el senador sanjuanino Bruno Olivera que es uno de los ocho que tiene la libertad avanza en el senado de 72 senadores 72 un lugar donde va a tener que defender ley ómnibus DNU leyes la que quiera mandar y haciendo uso de este de su modo tan terminante de expresarse arremetió contra lo que tuvo enfrente entre ellos eso hay quienes entienden que bueno es parte del carácter del presidente entre otros que prefieren enfocarlo como una pulseada tensa si así fuera sería una pulseada tensa entre presidente y vicepresidente que no es menor ni es poco y menos con esta gran capacidad de ganarse enemigos que tiene el presidente a ver si todavía encuentra uno en su propia fórmula el detallecito casi anecdótico del pobre Bruno le digo pobre porque cayó en la volteada y él trató de explicar luego diciendo que bueno que se trata de una aplicación de un presupuesto y así como unos lo aplican en ese presupuesto en 5 6 7 10 él lo aplicó en 16 puede ser una explicación la verdad que no lo sé no figura en ningún lado cuánto presupuesto tiene si figura a partir de el inicio de la gestión de Villarruel una saludable información de encontrar quiénes son todos los empleados del Senado cosa que no ocurre con diputados del Senado sí de diputados no y digo saludable porque es bueno encontrar quiénes son los asesores de cada senador en el caso de Bruno Olivera fácil es encontrarse también además que buena parte de los asesores de Bruno Olivera son uniaquistas perdón ¿son qué? son uniaquistas usted dice ¿cómo puede ser? habrá que remontarse a los últimos meses de la campaña del año pasado para comprender por qué pudo haber sido que en esa lista de asesores que trabajan iba a decir trabajan pero bueno trabajan con el senador Bruno Olivera de la libertad avanza ¿por qué? hay una gran cantidad de dirigentes del uniaquismo si usted repasa si repasáramos si hiciéramos ese ejercicio respecto de cómo fue la campaña en cinco etapas recordemos que hubo cinco elecciones en San Juan el año pasado allí podríamos encontrar una respuesta